Ante el evidente deterioro de las canchas en Valledupar, el director del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Alison González Escorcia, solicitó ante el Ministerio del Deporte recursos económicos para ejecutar un plan masivo para la reparación y el mantenimiento de los espacios deportivos. El director del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, Alison González Escorcia, está gestionando ante el Ministerio del Deporte la consecución de los recursos económicos necesarios para desarrollar un plan masivo de reparación y mantenimiento a las canchas deportivas de Valledupar. Es un compromiso de Inder Valledupar realizar el mantenimiento periódico de las canchas, pero ante la falta de recursos y notando de que hace mucho tiempo no se realiza la intervención, es perentorio escalar ante el Ministerio del Deporte el proyecto con el que se intervendrán dichos escenarios deportivos. El buen funcionario de estas canchas permite la integración familiar, fortalecer el trabajo deportivo que se realizan desde Inder y garantizar lugares de sano esparcimiento para toda la comunidad.